Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Handersel, que regresó de Cannes y se fue de vacaciones con Haakansaban que en las últimas horas, fue fotografiado por los periodistas. Mientras Handersel, quien fue molestado por los reporteros, intentaba escapar, Haakansaban que intervino y el abrazo de su único amante llenó los ojos. Como saben, en los últimos dos años se ha hablado más que nada de Handersel, de cuya actuación actoral se habla constantemente y que a menudo está en la agenda con su cambio y belleza a lo largo del tiempo, sobre su historia de amor con su única y único amante Haakansaban. Algunas personas aman a este dúo, mientras que otras los critican muy duramente. Pero en general, se cree que Handersel se propuso entrar en la familia Sabank y cumplió los principios de Arsuzabank, de quien se rumoreaba que no la quería. Digas lo que digas, eventos como el regreso de Handersel a la escuela al igual que su futura cuñada Nazlsabank, siendo la favorita de sus profesores e incluso del rector, apareciendo en invitaciones de la sociedad y también centrándose en el arte y vendiendo sus primeras obras. E irse de vacaciones con Nazlsabank, dan lugar a estos rumores. Entonces, como puedes ver, el sufrimiento de la pareja por la revista no termina. Ahora volvemos al tema principal, como saben, fue Haakansaban quien estaba tenso e incómodo entre Haakansaban y Handersel, quienes han sido vistos juntos muchas veces mientras iban no regresaban de vacaciones. En cada ocasión fue Handersel quien dio la bienvenida a los periodistas y aclaró la situación y, con el tiempo, empezamos a ver a Haakansaban como más moderado. Pero en las últimas horas se reveló que los roles han cambiado. Handersel, que regresó al país después de una tormenta en Canes y por la mañana se dirigía a sus nuevas vacaciones con Haakansaban, fue vista nuevamente en el aeropuerto. Fue bastante perturbador. Handersel, que seguía caminando sin parar y quería irse lo antes posible, se sorprendió al ver que Haakansaban se mostraba muy cariñosa, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, mientras evitaba las preguntas de los periodistas, pero el asunto. No terminó ahí. Handersel, paramos. Fue Haakansaban quien lo detuvo y se ofreció a conceder una entrevista. Sosteniendo a Handersel más cerca de él, Haakansaban se alegró con la mención del nombre de su madre a Arsuzabank con el énfasis de tu suegra, mientras que Handersel arqueó las cejas y decidió ignorar la pregunta. Por supuesto, la tensión aumentó y Handersel, que estaba muy nervioso, intentó marcharse. Haakansaban dijo bien hecho sin perder la cortesía. El tema estaba a punto de terminar aquí, pero los reporteros de Soy Lemed Semolmaz volvieron a acorralar al dúo. Entonces, el hombre posesivo salió de la ira de Haakansaban y protegió a su única novia. ¿Qué podemos decir, Dios mío? ¿Qué estamos viendo? ¿Crees que sería apropiado decirlo? Handersel, que regresó de Cannes y se fue de vacaciones con su amante Haakansaban nada más poner un pie en el país, no pudo escapar a la estrecha vigilancia de los periodistas. El famoso actor se mostró perturbado por las preguntas de los periodistas cuando fue visto en el aeropuerto e intentó moverse rápidamente para escapar de esta situación. Sin embargo, esta vez los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente y Haakansaban apareció en el escenario. A diferencia de Handersel, que siempre fue amable y sereno en la situación, esta vez llamó la atención la actitud afectuosa y posesiva de Haakansaban. Haakansaban, que detuvo a Handersel y se ofreció como voluntario para dar una entrevista, acercó a su novia a él y comenzó a responder las preguntas de los periodistas. El malestar de Handersel no pasó desapercibido en las preguntas en las que se mencionaba el nombre de Haakansaban, pero Haakansaban respondió amablemente a estas preguntas. Si bien el cambio y la belleza de la carrera de Handersel están frecuentemente en la agenda, el tema más comentado en los últimos dos años ha sido su historia de amor con Haakansaban. Los esfuerzos de Herzl por ingresar a la familia Saban causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. El regreso de Herzl a la escuela, al igual que su futura cuñada Nazlsaban, su interés por el arte, la venta de sus primeras obras y su aparición en invitaciones de la alta sociedad alimentaron estos rumores. El esfuerzo de Handersel por adaptarse a los principios de la familia Saban también llama la atención de la sociedad. Ser Herzl el favorito de sus profesores y del rector, centrarse en el arte y vender sus primeras obras, e irse de vacaciones con Nazlsaban se consideran parte de este proceso de adaptación. Todos estos acontecimientos revelan los esfuerzos de Handersel por adaptarse a la familia Saban. La pareja, que se encontraba con periodistas de revistas cada vez que regresaban de vacaciones, esta vez vivió una situación diferente. A diferencia de Handersel, que normalmente rechaza educadamente a los periodistas, esta vez Haakansabank manejó la situación con una actitud afectuosa. El deberíamos parar, de Handersel. Y el hecho de que Haakansabank se ofreciera como voluntario para conceder una entrevista causó gran repercusión en el mundo de las revistas. El malestar de Handersel aumentó cuando se mencionó el nombre de Arsuzabank durante la entrevista. Sin embargo, Haakansabank manejó esta situación con tacto y afirmó que le alegró oír mencionar el nombre de su madre. No pasó desapercibido que Handersel arqueó las cejas e ignoró la pregunta. Justo cuando todo había terminado, los reporteros de Soylemet Semolmaz volvieron a acorralar a la pareja, lo que aumentó aún más la tensión. Esta vez, Haakansabank se enfadó y protegió a su novia con una actitud posesiva, provocando gran repercusión en el mundo de las revistas. Se agradeció el cortés intento de Sabank de resolver la situación diciendo buen trabajo. El amor de Handersel y Haakansabank sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Si bien algunas personas aman esta relación, otras la critican duramente. Sin embargo, en general, los esfuerzos de Handersel por ingresar a la familia Sabank y su historia de amor con Haakansabank continúan atrayendo gran atención en el mundo de las revistas. Handersel y Haakansabank se encuentran a menudo cara a cara con periodistas de revistas. El hecho de que la pareja gestione la situación de forma diferente cada vez despierta una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Esta vez no pasaron desapercibidos la actitud posesiva y afectuosa de Haakansabank y el malestar de Handersel. El amor de Handersel y Haakansabank sigue resonando en el mundo de las revistas. Los encuentros con los periodistas después de cada vacaciones revelan el amor de la pareja y su prueba con la revista. El esfuerzo de Handersel por adaptarse a la familia Sabank y la actitud posesiva de Haakansabank muestran que esta historia de amor dará que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. ¿Qué podemos decir, Dios mío, que estamos viendo, crees que sería apropiado decirlo? Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.